¿Qué ves ahí delante? Vale, pues vamos a empezar. Buenos días, Ivonne. Buenos días, bien, ¿y tú? Bien. Yo, para empezar, una pequeña curiosidad. ¿De dónde viene este nombre y este apellido? Pues el nombre es Vasco y el apellido es Vasco Navarro. Yo nací en Portugalete, Vizcaya, al lado de Bilbao. Y lo que pasa es que me vine a vivir aquí, a Barcelona, pues hace ya como muchos años. Cuando tenía siete. ¿O sea que eres más catalán que vasco? Bueno, una mezcla. Cuando juega una final de fútbol, por ejemplo, Athletic de Bilbao-Barça, prefiero que gane el Athletic de Bilbao. Con lo cual entiendo que todavía conservo alguna cosa de por allí. Yo siempre empiezo mis entrevistas preguntando por qué eres director, eres actor, por qué eres productor. ¿Por qué la producción, no la dirección? Porque tú empiezas a hacer cortos, diriges una peli, que yo creo que entronca esa película con esta. Bien, no me lo había dicho nadie todavía, pero es bastante... Sí, porque es una persona que está preparando, si no recuerdo mal, Alfredo Villa, que está preparando una peli y empieza el tema del suicidio. Sí. Ahora vuelves a tocar un tema difícil en la sociedad, el tema de las enfermedades mentales. ¿Por qué te lanzas a la producción después de debutar en el cine? Pues en realidad fue accidental. Porque yo trabajé, o sea, yo no estudié cine, estudié económicas y fui economista durante un tiempo. Y con el dinero que ahorraba me pagaba esos cortos que escribía, dirigía y autoproducía. Y lo mismo hice con mi primera película, con Hice Kiebel. Y entonces, después de Hice Kiebel, que fui a festivales con la película, empecé a conocer gente de festivales, directores, que yo estaba viendo ahí sus cortos y tal, porque eran festivales que combinaban largos y cortos. Y empecé a conocer gente que me parecía que eran increíbles como directores. Y que parecía que no conseguían ellos, obviamente no se podían autoproducir, porque no habían estudiado económicas como yo, y les costaba entrar en el sector. Y accidentalmente empecé a producir la primera película, por ejemplo, de Eugenio Mira, de The Birthday. Sí, que como realizador tiene un gran talento, con guiones tiene que trabajar más. Pero así empecé a producir de forma accidental. Y luego rodé una segunda película que se llamaba Los Tottenwackers hace ya 11 años, que era más como una mezcla de encargo que no era tan personal. Y ahí, pues, como director sufrí, sufrí rodando. En vez de disfrutar, como me pasó en la primera, sufrí rodando, sufrí montando, sufrí con el presupuesto, desviaciones. Empecé a la tensión, ¿no? Sí. Y entonces me generó una serie de inseguridades y de miedos, que sin yo ser consciente, pero me paralizó a nivel de director, porque dirigir creo que es una persona que se expone mucho a nivel social a la gente, ¿no? A lo que te puedan decir. O sea que... Y esto lo he notado ahora con esta película, ¿no? Que cuando he producido estas películas que he hecho en estos 11 años, que hay unas cuantas así interesantes... No sé, tendría que bajar interesantes. Pues, claro, si no va tan bien en un festival o en un pase y tal, pues no... O sea, te sabe mal, pero no lo sientes tan personal. Y me he dado cuenta ahora otra vez, después de 11 años, que hacer un pase en un laboratorio para 5 personas y tal, que igual tampoco va a pasar nada, que digan que les gusta o no, pero te sientes muy vulnerable. Y entonces dirigir, pues eso, implica meterte en el mundo de las emociones. Y a lo largo de estos 11 años, pues me han pasado una serie de cosas en la vida, que así como en su día quise hablar del suicidio, porque era un tema que a mí me había tocado personalmente en mi adolescencia y creía que era algo que había que hablar de ello, de esconderlo y que fuera un tabú a nivel social, a nivel noticias, a nivel todo, y que era bueno hablar de las cosas, porque hablando se entiende la gente, hablando sacas las emociones y se solucionan las cosas. Pues me pasó lo mismo en este caso, ¿no? Me había guardado muchas emociones, miedos y en estos años, pues he ido sacando, sacando y quería hacer una peli para hablar de todo esto que ya, igual ya había conseguido sacar a nivel personal, pero que me gustaría hablarlo y exponerlo en sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, el tema psiquiátrico, psicológico, pues que sí que es un tema importante dentro de la película. Me parecía algo que también, en cierta manera, es un tabú social el decir estoy mal, no sé por qué, pero no quiero ir a un psicólogo porque da mala imagen, cuando en realidad... No estoy loco. Claro, porque no estoy loco y cuando te pueden ayudar, ¿no? Entonces, bueno, quería también exponerlo para que la gente como lo normalice. La peli es una historia que habla sobre la pérdida y sobre la aceptación de la pérdida y juego con tres elementos que creo que son muy importantes a la hora de poder superar una pérdida y volver a la vida y a reengancharte con la vida, que es la familia y el amor a la familia, que en este caso está representado por el personaje de Lola, de la hija del protagonista. Los amigos, que en este caso la máxima representación es Carlos Bardem, su compañero jefe bomberos. Y el apoyo externo, que es lo que decía ahora, pues que es algo que la gente no quiere usar y yo creo que es positivo y yo mismo lo he usado. A mí, viendo la película, la estructura, me recuerda a verano 1993. Ajá. O sea, vas contando un drama, vas contando una tristeza. Ajá. O sea, me gusta que sea contenida y muy sobria. Ajá. Porque si no estarías hablando de otra película como más simplona, más estereotipada. Ajá. Me gusta que en los doctores hay un combate. Ajá. Está todo lleno de combate en la película. Sí. Hay combates de boxeo todo. Sí, sí. Entre el padre y la hija, entre el padre y los amigos, Carlos, entre los dos doctores. Siempre hay dos visiones que se confrontan. Ajá. Y eso es interesante en la película porque tú como espectador ya estás dentro. Sí. Y siempre piensas, esto es mejor, esto no es mejor. Ajá. Por ejemplo, está muy bien tratado el tema de la medicina, de los tratamientos, ¿no? Sí. Esto era una cosa, o el golpe de thriller que hay en la película que vamos a desvelar, por supuesto. Pero es interesante cómo está metido, ¿no? Ajá. Y lo bien resuelto que está. Porque ahí la película podía caerse, ¿no? Sí. Es complicado. Sí, sí. No ha sido fácil. Y a favor de David Gallar, que es el montador de la película, que es un crack porque es una película que era compleja de que todo estuviera en esa línea, que no te lleve a una película más facilona, que fuera estricta, pero que a la vez todo funcionase y cuadrase con unos giros de guión, que quizás porque no había dirigido en once años, por eso digo que para mí es casi como una ópera prima, es como que he querido meter muchas cosas de estos once años a través de todos los personajes y a veces empiezas a rellenar historias y subtramas y subtramas y quieres explicar tantas cosas que no caben en una película, que tendría que relajarme y hacer cuatro. Pero bueno, tienes esa tendencia, ¿no? Y hemos intentado, pues eso, ahí coger la esencia de todo para que todo cuadrase a nivel realista y que los giros fueran creíbles. En una película en la que se habla tan poco, porque para mí la sensación es esa, que hay poco de verbo, poco de trabajo. ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Porque todo, por ejemplo, hay un momento que ya se lo he comentado a Manuela. Las miradas, ¿no? Sí, las miradas. Ella está trabajando en el ordenador y se van mirando, ahí se ha creado un vínculo y no hay ni una línea de guión. Eso es un... son cuatro líneas de guión, ¿no? Sí, sí. Eso, sí, eso es cuatro, más o menos, cuatro o cinco y dura unos minutos. Ah, cinco páginas de guión. Sí, dura cinco páginas de guión. Sí, la verdad es que, claro, hablar de emociones, yo creo que eran, o la intención era hacer que la gente las sintiese, ¿no? Y sentir es ver algo y sentir. Si hablas es como racional. La palabra siempre es algo mucho más racional y la imagen es el sentimiento, ¿no? Y he intentado hacer, dentro de que la película necesitaba, obviamente, diálogos para entender según qué giros y, sobre todo, a nivel de esa historia de dos terapias diferentes para enfrentarte a un trastorno, ¿no? Que esa sí que necesitaba, pues, cierta explicación para entender también el trastorno del propio protagonista, ¿no? Pero siempre he intentado jugar más con el visual, sobre todo, para que eso te lleve a la emoción, ¿no? En vez de la palabra. ¿Roberto Álamo siempre estuvo en la primera línea? Sí. No, nunca hubo nadie más. La verdad es que cuando lo escribí todavía no tenía a alguien en la... Bueno, no, te voy a decir la verdad. Porque, no, él también lo debe saber, o quizás no, pero... La verdad de esta historia es que iba a ser en Nueva York en el 2001 en inglés. Esa es la verdad. Y el protagonista iba a ser Adam... ¿Cómo se ha apellido? Ahora se me ha olvidado. El de Don Quijote. Sí, Adam Driver. Adam Driver. Y, de hecho, estuvo cerca de... O sea, le había interesado, estuvo cerca de que pasara, pero cogió una película que se iba a hacer en Europa más grande y tal, que coincidió que era cuando fue a rodar El Quijote de Terry Gilliam, que, obviamente, yo me hubiera ido a rodar con Terry Gilliam. Y, entonces, después hubo unos meses donde estuvimos intentando buscar a un protagonista, porque yo quería a alguien que tuviera peso de ese estilo. Y, en Estados Unidos, es muy difícil conseguir actores. Fue bajando el nivel y llegó un momento donde me planteé que, igual, no tenía sentido intentar eso y que tenía más sentido hacerlo ser... Como dice Pablo Berger, él prefiere ser... ¿Cómo se dice? Cabeza de ratón o cola de león. Sí, sí, ¿no? Él ha decidido rodar siempre en castellano, pudiendo haber ido a Estados Unidos, ha estudiado y ha trabajado en Estados Unidos durante ocho años y tiene todas las facultades para ser un director en Estados Unidos. Pero ha preferido explicar historias de aquí y de él, ¿no? Y él, hablando con él, me acabó de convencer de... No, hombre, pero esta historia la tienes que sacar de aquí. Será todo mucho más real porque, si no, tú te vas a estar yendo a un sitio que tampoco tú eres de ahí. Y me acabó convenciendo, lo cambié, lo adapté a España. Y, en el momento en que lo adapté a España, la primera persona que me vino a la cabeza fue Roberto. Y sí que es verdad que me encantaban muchas pelis que había hecho, pero era un tipo... Siempre lo había visto más de tipo duro, ¿no? Y en esta peli que quería trabajar las emociones, quería conocer a las personas con las que quería trabajar antes de conocerlas. Entonces, vi muchos vídeos de YouTube de estos actores con entrevistas en Buenafuente, tal... Eso me ha comentado Manuel. Para intentar ver la realidad de cómo eran. Porque quería buscar personas que se parecieran al personaje del guión. No tanto actores buenos que pudieran hacer el papel, sino personas que me llevaran a pensar en ese personaje. Y el caso de Roberto, que parece un tío duro, pero en realidad luego tú lo ves y lo empiezas a conocer y a través de los vídeos yo lo pude ver, es un tío súper emocional. Y yo necesitaba, por la historia que es, que ese personaje antes de su pérdida quería que fuera un tío muy emotivo, emocional, que amase a su hija, que la abrazase. Y entonces vi eso en él en los vídeos y ya pues llamé, dije que quería quedar con él, se tenía que leer el guión. Venía de triunfar en que Dios nos perdone que había ganado un Goya. Pero bueno, por suerte, como es un tío emocional, leí el guión, lloró y ya lo tenía en el bote. A mí el personaje de Manuela es como un antes. Sí, es un personaje luminoso. Sí. Que calma y ofrece un nuevo camino en todo ese meollo de tensión y de emoción que no lleva a ningún lado. Sí, sí, sí. Es un personaje idealista también. Es un personaje idealista, sí, sí. ¿Sabes una película que me acuerdo mucho viendo la tuya? A ver. Que el contenido sea diferente. Y ahora voy a aparecer Clint Eastwood. Te voy a alegrar el día. On the Waterfall. Nadie del Silencio. Sí. Porque lo que hace Adamo es lo que hacía Brandon. Sí. O sea, es contención pura. Ah, sí, sí. Él tiene que sacar todo lo que tiene. Y está toda la película aguantándose, aguantándose, aguantándose. Ve todo lo que ocurre y aguanta, o sea. Y fue cuando aparece Efmar y Sin, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sobre todo el cura, ¿no? Que le ayudan a explotar y a decir todo. Sí. Pero toda esa contención, todo hacia adentro, para un personaje, para un actor es muy difícil, ¿eh? Sí, no. Para Roberto yo creo que ha sido una cosa muy complicada. Para mí también. Es una terapia, ¿eh? Sí, sí. Era complicado también porque no sabíamos dónde estaba el equilibrio, ¿no? El punto de decir, bueno, no podemos hacer tan poco como para que el espectador no sienta empatía contigo. Pero a la vez tiene que ser muy poco para que tu personaje, su trastorno sea creíble, ¿no? Entonces, hablamos mucho, más que ensayar escenas que también lo hemos hecho con Roberto y con Manuela, hemos hablado mucho del guión, de los personajes, de las problemáticas que hay dentro de la historia para que ellos lo entendieran a nivel emocional más que a nivel de interpretación, ¿no? De interpretar una línea de una manera o de otra. De hecho, hemos, trabajando con ellos, he cambiado muchas cosas de diálogos, no diálogos, momentos que nos hemos puesto de acuerdo los tres que no tenían que ser así y se han cambiado porque hablando, 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 llegábamos a un punto que el guionista, en este caso los guionistas, pues tú te montas tus personajes en la cabeza, pero luego cuando estás en la realidad y tienes a una persona de carne y hueso que tiene que ponerse en la piel de ese personaje, pues tiene puntos de vista diferentes y hay algunos que son más interesantes que lo que tú te has imaginado, ¿no? Entonces, hay que coger de todos. Y el personaje de Manuel, así dentro de todo ese barullo, pues era la luz, como era la puerta hacia la nueva vida, ¿no? Que Lola lo es también y Lola es el detonante final, obviamente, porque creo que el amor al final de padre-hijo es como el amor incondicional y que no hay quien pueda con eso, ¿no? Pero Lola es como una guerrera para mí. Lola es, si hubiera sido una mujer mayor, hubiera sido una luchadora. Es alguien que está proactiva y convencida de que puede ella sola cambiar el rumbo de su padre, ¿no? Teniendo 10 años y lucha para eso. ¿Qué te ha aportado, Ivonne, en la película? ¿Qué me ha aportado? Personalmente emocionalmente. ¿A mí? Sí. Un viaje de la, ¿se pueden decir palabras? Sí, sí, y tanto. De la hostia. Mi tercera primera película ha sido un viaje muy fuerte, porque como te digo, no me voy a poner a detallar ahora todo, pero bueno, todos los personajes tienen cosas de mí de estos 10 años. He pasado, como cualquier persona en la vida, por momentos difíciles, por momentos de no saber hacia dónde tirar, enfocar un crecimiento, ver la luz, pues todo eso lo tienen los personajes y esta película es algo muy personal para mí. También es algo que, como el personaje de Roberto, quise hacer esta película, que me lo has preguntado al principio de todo, porque era una manera que, de la manera que enfoco la vida ahora, es de luchar contra tus miedos. Y para mí un miedo muy grande era volver a dirigir, consciente o inconscientemente, pero era algo que no me había atrevido a hacer. Y para mí hacerla ya simbolizaba vencer a tu miedo, de bueno, si luego va a salir bien, no va a salir bien, si vas a sufrir en el rodaje, no vas a sufrir, porque era algo que necesitaba hacer, pero que tenía miedo y no lo hacía. Y entonces, pues tuve la valentía al final de hacerlo y estoy encantado de haberlo hecho, porque disfruté con todos los actores, me lo pasé genial, el rodaje con todo el equipo técnico fue super fluido, ha habido muy buen rollo y muy buena química con todos. Y me han entrado ganas de seguir dirigiendo sin parar. Entonces, bueno, pues el haberme atrevido a esto, por suerte, pues me hará que ahora quiera vivir más la vida y vivir esto, ¿no? Que es al final lo que espero que le pase a Roberto al acabar la película. Y ahora para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Mi mirada como espectador. Cuando eras un chaval y dijiste que el cine, aparte de entretener, puede ser otra cosa. Porque el cine tiene que entretener. Sí, hombre, para ligarlo con algo que estoy haciendo, por ejemplo, para mí vacas fue... Digo ligándolo porque sabes que ahora hemos producido el árbol de la sangre. Y para muchos de los de la oficina de Arcadia, pues claro, Julio Medem era a principios de los 90, pues que yo estaba acabando el colegio, no sé qué de tal. Era como alguien con una visión muy especial y diferente a todo lo que había visto, ¿no? Y yo me acuerdo que era muy... High Skivel, mi primera película, mamaba de cosas de Medem, ¿no? Esta, en cambio, es totalmente diferente, creo. También porque yo igual he evolucionado por otro lado en mi vida. Pero bueno, vacas, las vías... Bueno, la filmografía de Medem, de sus tres, cuatro primeras películas, pues sí que me impactó mucho. Y fue una de mis motivaciones para empezar a hacer cine, porque yo no hacía cine. Estudié económicas, trabajé economista, porque el cine me parecía algo como muy lejano y que era imposible. Porque mis padres eran clásicos, no... Otro miedo. Otro miedo, sí. O sea, no me había planteado nunca la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y Medem seguramente me ayudó a creerme y a tener ganas de hacerlo, ¿no? Y otro miedo que vencí en su momento. Entonces, bueno, es bonito luchar contra los miedos y superarlos. Pues igual, un placer, muchas gracias. A ti, gracias. Y siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima. Espero que sea pronto, que no tarde 11 años. Como Pablo, que va acelerando ahora también.